No confíes en mi llanto, ni en mis besos, ni en mis palabras en exceso Mucho tiempo en tu me expreso, que ese amor yo no te beso Mami, mami no me quieras, por ahí dicen que soy malo con todas Pero a ti te gustan malos, porque el malo está de moda No soy un delincuente, como tu padre dialoga Pero si soy el ladrón que el corazón de su hija roba no han podido Estoy podrido, con todos me mido Los amores que he tenido han matado mis cinco sentidos